Hola chicos Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de como hacer mas de TDD Me estoy haciendo... Acaso el agua Bueno, el primer ingrediente es Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita El jugo par Park? Parkinson Bueno Con lo mismo vomitando Esto esta cogiendo Esto esta cogiendo toda el agua Baja el horno Bueno, el otro ingrediente Que vamos a tener es un vaso obviamente Para poner todas las agüichas Pero Súper en Youtube no se dicen cosas buceas Pero Mira, acá tenemos al master de Joaquín Hashtag 001 y a dar Tarquito Tarquito es puto que no te quiero mostrar porque es puto Y muy feo Pobre Marcos La canción es que el agarra copyright Jajajaja Chúpame la cara Jajajaja Le agarraba copyright Hey chicos, nunca muestren esto Sarra a Joaquín no mames Bueno, vamos a poner la verba Que estará cerca de TDD El agua en el té El agua en el té Jajajaja Miren la plaza ahorita La plaza ahorita Jajajaja Mostra el nombre, mostra el nombre Pero que no se muestra la concha Miren la concha Miren la concha El producto hermano parece la marca 10D Pongan donde esta marca se llama Livio No Suponele que esta marca se llama Pautino de patita Pautista Cuchara Tiene que caer en mis manos Cuchara Tiene que caer en mis manos Cuchara Tiene que caer en mis manos 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 No te voy, mamá. ¿Laserito ahí? Yo, Joquito. Este me está azotando. Nunca hagan caja. No, pero estás bocando todo. Hágalo bien. Hágalo bien. Ay, Gabya. Bien. Bien. Este me está azotando. un poquito afuera un poquito afuera este pasquero me movió yo marihuana y cocaína arriba pelotudo para abajo estúpido se nota que no sabe hacer gameplay como de mike como yo y bueno todo guapisimo que guaquin 1,2,3,4,5,6 o no cochino me ha agarrado solo con esto pero no me ha agarrado cada una buena marco deja de luftar en serio y si fuiste guapo bye chicos suscribanse a mi canal se llama joaquin002 mentira es 003 no perdón es 004 00100 mi canal es mi canal se llama hashtag 001 joaquin hashtag 001 me esta azotando no 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 el fan dijo que el dueño del canal dijo que si que si seguía disruptandose el iba a romper la concha no dijo que va a romper la concha vamos mil 2 mando ed i pción ele y porque no yo te lo soy voy a y le voy a bailar una canción auxilio me y ahora hay que echarle un poco de agüita 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 y esperaste. Tiene que ponerle jugo y a la mierda todo el número de el pico y la poncho, tía esta puso Francia encontramos un conmigo y pero no se cuento eeeepa no quiero decir la palabra yo soy segundo ¿Cómo te maté? No sé por qué tan feo Está muy lindo ¡Ah! ¡Mi pichula! Es muy lindo No lo busquen Soy hermoso ¡Chau! ¡Muy bien chica! ¡Ya está! ¡Ya está con el de la chupadita! ¡Hasta con el de la chupadita! ¡No puedo ir! ¡Mirante de luz! ¿La salí todavía? ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Este va a estar tanto! ¡Muy bien! ¡No canta! ¡No! ¡No está volcándolo! ¡A verlo bien! ¡A verlo bien! ¡Oh, la camia! ¡Si! ¡Esta! ¡Si! Un poquito afuera, un poquito afuera, un poquito afuera, este porquero me movió, y un marihuana y cocaína, y un poquito afuera, porque que biblioteca se absorbe, y una nombra para su Angl части, y se vino todaное, ahi no si no tra�� mucha menta, asi empezaste ailarlo como de Maite. un poquito de super Five Guysapa! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pachito! ¡Me va a bajar la boleta! ¡Marco Javier! ¡Está en serio! ¡Y si fuiste mal! ¡Chicos! ¡Suscribanse a mi canal! Se llama Patrín ¿Cuál? ¿Quién se refirió? Mentira, eh No, perdón, mi 0-0-0-4 ¿Qué es el canal? ¿El 0-0-0-0-0-0? ¿El 0-0-0-0-0-0? ¿Mi canal? ¿Mi canal se llama? ¿Hasta el 0-0-1? ¿Pachín? ¿Hasta el 0-0-1? ¿No hacía un gordo? ¿Hasta el 0-0-0-1? Me está asustando Sí, y a mí que se lo pide para notar que no está tan bien Yo te lo digo, yo te lo digo Yo te lo digo, yo te lo acredito Sí Te voy a bailar para ti Auxilio, me despacho 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 Y ahora hay que agachar un poco de agüita 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 Ya esperate erstamente esí que ponemos la comida Miga con atura Miga con atura Es el número de Ads Cifra Te encontramos bien con Aquí es por leer ¡Suscríbete al canal!